Bueno, la verdad que muy contento de acompañar al Intendente Municipal, también a los responsables del desarrollo ambiental de la Municipalidad de Posadas, porque la Municipalidad viene trabajando muy bien en el tema de la preservación del medio ambiente y también de la concientización, que es lo que necesitamos en este encuentro con muchos estudiantes, de la gestión pública, de la gestión privada. Es muy importante esta fecha. Nosotros hoy estamos entregando 30.000 certificados de promesa de lealtad al medio ambiente en toda la provincia de Misiones y la verdad que para nosotros es un acto trascendental el Día del Medio Ambiente, por lo que significa para la provincia de Misiones, por la necesidad del cuidado de la biodiversidad que tenemos, por el turismo, recién lo hablábamos con José María Arrúa, la necesidad también de preservar el turismo en estas condiciones que tiene medioambientales que tiene la provincia de Misiones.